Vengo a tu altar Pacto, comemos en memoria de ti Hay sanidad, liberación, maná que desde el cielo Desde Dios, Señor, tú aderezas pesas Tu vino, aseo y mi copa rebuzar Esta es comida verdadera Esta es bebida verdadera en mi ser Vengo a tu altar, vengo a tu mesa De mi distra es pan y vino a mi ser Restauración de mi genética Sucede cuando como y bebo la verdad Pues por el nuevo pacto Comemos en memoria de ti Hay sanidad, liberación, maná que desde el cielo Desde Dios, Señor, tú aderezas pesas Tu vino, aseo y mi copa rebuzar Esta es comida verdadera Esta es bebida verdadera en mi ser ¡Oleluya! ¡Una vez más, una vez más! Isaías 58 dice Entonces te deleitarás en Jehová tu Dios Y yo, dice el verbo, te haré caballar sobre las alturas ¡Ese día viene iglesia! Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti, mi Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy, mi Señor Como me deleito En Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Sobre las alturas Como me deleito En Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Oh, viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti, mi Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy, mi Señor Como me deleito En Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Como me deleito En Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Si viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Oh, viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Si viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres ¡Aleluya! Tu novia fue sacada Fue entre los esclavos Tus siervos y donceñas La prepararon Y de ti, oh rey, se enamoró Conquistó tu corazón Su deleite es Entrar ante ti, oh rey Le diste una corona y un vestido celestial Y pronto herorará Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela es verte Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Nuestro corazón suspira Canticos de amor Agradecimiento hay más allá de nuestra voz Pues el rey nos escogió para estar ante él Y nos restauró Y nos restauró con su poder Nos hició de amor Su sangre nos limpió De su misericordia nos vicio Cuando nos llamó Éramos un pueblo sin valor Y hoy entramos ante el rey Cantamos ante el rey Traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona y un vestido celestial Y pronto, pronto, pronto Así, su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela es verte Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar Su majestad Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela es verte Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey A ver iglesia, cósate ¡Gracias! 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 Dios va adelante de mí He tomado la mejor decisión Servirle al Señor de señores He tomado la mejor decisión Yo y mi casa serviremos al Señor Y yo veré su promesa cumplida Mis renuevos le servirán Y mis envías serán ya días Y con gozo volveré De alegría danzaré Y con gozo serviremos a Jehová Gracias, gracias Gracias, gracias Dios va delante de mí Gracias, gracias Dios va delante de mí Gracias, gracias Gracias, gracias Dios va delante de mí Gracias, gracias Gracias, gracias Dios va delante de mí Mi amado me habló Y me dijo amada ven conmigo Tu invierno ya pasó Ya cesó la lluvia y se ha ido Ya no es tiempo de llorar Ya la tierra se cubrió de flores Ya se escucha la canción Y es la voz delante de mí Y es la voz del Santo Espíritu Y hoy la novia a ti se ha amado ven Ya la limpio fragancia Y hoy la novia a ti se ha amado ven La primavera dio su olor Bendito, hermoso Iglesia, nuestro tiempo llegó Nuestro tiempo llegó Tiempo de primavera Mi amado me habló Y me dijo amada ven conmigo Tu invierno ya pasó Ya cesó la lluvia y se ha ido Ya no es tiempo de llorar Ya la tierra se cubrió de flores Ya se escucha la canción Y es la voz del Santo Espíritu Y hoy la novia a ti se ha amado ven Ya la limpio fragancia Y hoy la novia a ti se ha amado ven La primavera dio su olor Y hoy la novia a ti se ha amado ven Ya la limpio fragancia Y hoy la novia a ti se ha amado ven La primavera dio su olor Y hoy la novia a ti se ha amado ven La primavera dio su olor Y hoy la novia a ti se ha amado ven Y hoy la novia a ti se ha amado ven Y hoy la novia a ti se ha amado ven Trayendo libertad Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Pudriendo ayudos Trayendo libertad Y hoy la novia a ti se ha amado ven Trayendo libertad En día, los cielos se abren, aceite, desciende y trae libertad Libertad, libertad Oh, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí Podrían ayudos, trayendo libertad Oh, aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco, aceite fresco, corriendo ayudos, trayendo libertad Oh, santo, justo, poderoso, fiel, grande Bueno, digno, digno, santo, 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 santo aceite fresco está cayendo aquí, aceita fresco está cayendo aquí, muliendo llugos y trayendo, trayendo, aquí hay aceite fresco, aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, Un hielo de yugos, rey en tu libertad ¡Bendito Dios! Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos A Él sea la gloria por los siglos A Él sea la gloria por los siglos